Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera Hacen los montes que hay en mi pago, campo afuera Campos de la rudita y monte adentro, tu lumba la sé y de encontrar Linda su bata de percal, baila Doña Dominga la chacarera Abajito de un tala la vi por ser montaraza Y unos tizones de leña mansa la aromaban La aromaban con su olor, unos gajos de tala que supo cortar Mi amigo Don Vivas al caer el invierno pasado para su corral Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas Entre los montes subió la luna pa' alumbrarla Como nube en el aire quedó el polvo aneral Ojita y tala, flecos de luna, la chacarera Con su bata de puro percal va Doña Dominga Todas las flores que hay en el monte se la envidian Se la envidian porque no hay un color más hermoso que el de su percal Ni moza que sepa regalar el don aire que tiene su buen zarandear Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella La trenza al viento y una manito en la cadera Su cadera es un vaivén parecida al del sauce y el mimbre también Esa es mi abuela, saben decir, los changos del monte en cuantito la ven Si a los setenta la baila así, lo que ha sido en antes Una corzuela lujosa de ágil, de género más Como nube en el aire quedó el polvo aredal Ojita y tala, flecos de luna, la chacarera